suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva del día se confirma el escándalo ya es sanción para jude bellingham vais a flipar vamos a por ello pues bien ya hay sanción para bellingham el delantero inglés de real madrid le han caído sólo dos partidos por su it's fucking goal a gil manzano el polémico partido ante el valencia el mestalla en la sanción que le ha impuesto el comité de competición tras su expulsión no podrá jugar ni ante el celta ni el osasuna ya se conoce la sanción a jude bellingham tras su expulsión del pasado sábado en mestalla el órgano disciplinario ha castigado con sólo dos encuentros al jugador inglés como consecuencia de la roja que le mostró el árbitro gil manzano y que recogió así en el acta arbitral en el minuto 99 del partido el jugador con dorsal número 5 bellingham jude victor william fue expulsado por el siguiente motivo tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego se dirigió hacia a mí corriendo en actitud agresiva y a gritos repitiendo repitiendo en varias ocasiones it's fucking goal el órgano disciplinario de la federación se ha basado en el artículo 124 relativo a las actitudes menos precio a los árbitros habla de dirigirse a los árbitros con actitud de menos precio o desconsideración siempre que se considere una falta más grave será sancionado con dos o tres partidos o hasta un máximo un mes el comité de competición ha desestimado las alegaciones del club blanco respecto a que el colegiado no pudo ver llegar al jugador y sobre la expresión empleada en ambos casos considera que no hay error manifiesto en la redacción del acta respecto a cómo se produjeron los acontecimientos por tanto el código disciplinario en su artículo 17 en donde habla del valor de las actas las actas suscritas por los árbitros constituyen medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas de igual naturaleza tendrán las ampliaciones o aclaraciones las mismas suscritas por los propios árbitros bien de oficio bien a solicitud de los órganos disciplinarios pero es en el punto 3 del mismo artículo donde hace referencia a que el acta tiene un valor definitivo salvo error manifiesto en las apreciaciones de las infracciones referentes a disciplina deportiva las decisiones de los árbitros sobre hechos relacionados con el juego son definitivas resumiéndose cierta salvo error material manifiesto ahora real madrid tiene 10 días para recurrir ante apelación para tratar de evitar que se pierdan los dos compromisos ante el celta de vigo y osasuna esta liga aparte de que es una auténtica vergüenza es puro cachondeo lewandowski por hacer este gesto le han caído tres partidos y un jugador en este caso bellingham de real madrid se dirige al árbitro con una actitud agresiva insultándole en la cara y dice it's fucking goal es un puto gol pues le caen solo dos partidos y esto no es todo que seguramente que el madrid cuando va a recurrir esta sanción pues le van a quitar los dos partidos de sanción vamos estoy seguro que bellingham va a acabar sin sanción la verdad es que me da asco esta liga seguimos con la actualidad deportiva del día la fiscalía pide casi cinco años de cárcel para ancelotti vamos a por ello pues bien piden casi cinco años de cárcel para carlo ancelotti la fiscalía de madrid le imputa dos delitos fiscales que tienen que ver con la declaración de sus derechos de imagen la fiscalía de madrid ha solicitado cuatro años y nueve meses de cárcel para entrenador de real madrid carlo ancelotti un supuesto fraude fiscal de más de un millón de euros correspondiente a los ejercicios de los años 2014 y 2015 y que tendrían que ver con una tributación errónea de sus derechos de imagen concretamente las cantidades que se le reclaman son de 390.000 euros en el 2014 y de 680.000 euros en el 2015 el ministerio público le imputa estos dos delitos ya que a pesar que carlo ancelotti era residente en españa a efectos fiscales se tenía su domicilio en madrid en su declaración de la renta sólo incluyó las las retribuciones personales percibidas por parte de real madrid omitiendo el rendimiento obtenido por sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades en este caso la fiscalía asegura que con el fin de iludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen puso en marcha un complejo y confuso entramado de sociedades para canalizar estos ingresos simuló la cesión de sus derechos de imagen a entidades sin actividad y domiciliadas fuera de españa persiguiendo así la opacidad de cara a la hacienda pública española yo simplemente voy a decir una cosa tratarán los medios cavernarios esta noticia con el mismo trato que han hecho con el burro de negreira a que no verdad otra noticia de actualidad en este caso nuestro barcelona divala se ha ofrecido al barça pero en este caso el club no le interesa el fichaje del jugador argentino y ahora si vamos con el temazo principal última hora neymar podría confirmar uno de los mayores bombazos en la historia del barça como sabemos neymar estuvo esta semana de visita en barcelona ya ha estado también con vito roque pues bien una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el astro brasileño quiere volver a jugar en el barcelona la próxima temporada es más neymar ya ha trasladado su deseo a su entorno más próximo familiares amigos entre ellos por cierto vito roque y también a la cúpula del barça y además está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal para volver al barcelona en verano la misma fuente asegura que el barcelona no ve con malos ojos esta opción y está estudiando meter a rafinha como trueque para la vuelta de neymar en verano sabemos que la lila del actual club de neymar está loco por fichar a rafinha y también las mismas fuentes afirman que el crack brasileño estaría dispuesto a cobrar el mismo salario que está cobrando rafinha de barcelona es decir unos 12 millones por temporada yo lo voy a decir claro si neymar recupera su nivel que ojo tiene tan sólo 32 años acaba de cumplir 32 años en febrero para el fútbol moderno eso no es nada y vuelve a ser sólo el neymar del psg con tú gel obviamente no voy a decir neymar del barça pero sólo el neymar de ese psg que llegó a la final de la champions con tú gel la verdad es que puede ser perfectamente una de las mayores operaciones que ha hecho el barça en las últimas tres décadas estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos